Entonces, ¿cómo está toda la paisana de la triple frontera? ¿Tú vas a te contar ayer? Pucha, ya por ahí se está escuchando el huacaqueo, la rebambaramba, la rebatiña, el primer que fue primicia Que ya se quieren reelegir, ya ha vuelto los candidatos a la cámara de representantes Sería, si un candidato de esos te está llamando, paisano, venga que no es para eso Sería, segurito que sí es para eso ¿Quieren tu voto? Sería, si un candidato a la cámara te está llamando, tú le vas a responder, escúchame Paisano, correo de voz Sería, ni no vale cuánto es, dígale, muéstrame cómo está tu proyecto gestionando para la conectividad y el internet de Amazonas Ahí sí hablamos ya Sería bueno, también vienen las elecciones para el otro año de alcalde y gobernador Pucha, al señor alcalde le dijeron, señor alcalde, ¿por qué usted antes de que acabe su mandato? ¿Por qué no manda a cerrar todos los huecos de Leticia? Pucha, señor alcalde, juiciosito, manda a cerrar, ¿para qué el día sábado lo pasaron muy bravo? Todo lo mismo es que, porque el señor alcalde mandó a cerrar todos los huecos, los bares, las discotecas Lo meteron, se debería, lléverse Bueno, al señor al gobernador le dijeron, señor gobernador, antes de que se acabe su mandato, ¿por qué usted no manda a construir puente de la isla de la fantasía? Pucha, el gobernador está diciendo, se debería Yo soy médico, pero yo no soy odontólogo para estar haciendo el puente Se debería, lléverse, así se lavaron sus manos Bueno, nosotros le vamos a exigir, lléverse, toma apunte, escucha bien, esta es la propuesta Para el próximo alcalde y gobernador Vamos a exigir que tenga experiencia No, que experiencia, que la alta gerencia, que ingeniero, que no, eso ya vienen con mañas por ahí Sería, vamos a exigirle que tenga seis meses de experiencia como mototaxista, taxista o motocarrista Porque solo así va a conocer todos los huecos de la ciudad Y cuando esté por ahí arriba, ahí sí que mande a tapar todos los huecos Bueno, también vamos a exigirle que el alcalde o el gobernador que no sea docente ni ingeniero Nada de esas cosas, ya vienen con mañas por ahí Vamos a exigirle que sea maestro, pero maestro de obra Escucha, estos maestros sí que van haciendo sus trabajos de una vez, chan con chan y se le ve el trabajo Nada de eso se está dejando a medio por ahí, los megas no sé cuántos También vamos a apoyar al candidato, a la alcaldía, a los gobernadores que sean jovencitos Ya vuelto, que vengan con las ganas de trabajar, ya vuelto ¿Cuál es la ventaja? Que el alcalde o el gobernador sea joven Porque si vemos que está haciendo las cosas mal, ya vuelto Vamos a darle su coca chino, su fleque ya Para que esté haciendo bien su trabajo, ya vuelto Estoy bien bravo, sí, miñino No te olvides, suscríbete a mi canal y compártelo pues Para que se entere todo lo que pasa, no veo Estoy bien bravo, sí, miñino